¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y tenemos nuevo comunicado sobre Geneset. Ya nos daban unas pistas hace unos días sobre un Pokémon o algo singular que llegaría Pokémon GO y bueno, ya prácticamente sabíamos que esperábamos a este Pokémon. Así que voy a daros todos los detalles del comunicado y sintiéndolo mucho de tener que daros también mi opinión porque ahora mismo hay un tema actual que ya sabéis cuál es y creo o pienso que igual algunas cosas dentro del juego de Pokémon GO deberían cambiar. Pero bueno, vamos primero con datos oficiales. ¿Qué llega Pokémon GO? Por aquí en descripción os estaré dejando el enlace por si queréis leerlo completo, pero bueno, os empiezo a resumir un poco el evento. Cuando dieron el boletín con todos los eventos de marzo, había un evento misterioso de fin de semana, pero no decían nada más. Nosotros nos imaginábamos que era ya que en el código se había filtrado Geneset y ciertas características, ¿no? Así que prácticamente nos vienen a decir qué va a ser este fin de semana de evento misterioso y aquí nos recuerdan que ni Japón, ni Corea del Sur, ni Italia por el coronavirus van a tener estos eventos, ¿vale? Además dicen que bueno, lo sigan en las redes sociales oficiales para más información. Imagino que darán otra fecha para estas tres regiones. En fin, empezamos con el evento primero de fin de semana de Geneset. El viernes 20 de mayo, o sea, el viernes de la semana que viene, desde las 8 de la mañana, hora local, en todo el mundo la misma hora, hasta el 23 de marzo a las 10 de la noche, tenemos lo siguiente. Esto ya lo conocíamos, ¿vale? Me estoy refiriendo a que Pokémon de tipo normal, fuego, agua, eléctrico y hielo van a aparecer salvajes con más frecuencia. Entre otros podemos ver allí Gleipú, Mana, Mike, Marry, Hondo, Esnarum, etc. Además, Nincada va a aparecer con mayor frecuencia en estado salvaje y en huevos de 5 kilómetros a partir de esa fecha. Además, activarán su versión Shiny. Como sé que muchos me vais a preguntar a Supa qué pasa con las evoluciones de Nincada, o sea, Ninjas y Sedinja. Ninjas se evoluciona normal de Nincada con caramelos, pero Sedinja estuvo solamente un mes en recompensa semanal y a pesar de que activan la versión Shiny de Nincada, para obtener a Sedinja variocolor habrá que esperar a ver de qué forma lo hacen, ya que es un Pokémon que aparece de forma puntual cuando Niantic lo anuncia en el juego. Carnaplash y Saitonet aparecerán con más frecuencia en huevos de 5 kilómetros eclosionados, ya sabéis que estos Pokémon pueden evolucionar ya sea por intercambio o por caramelos, y las incursiones que tengan entre 1 y 4 estrellas van a contar con Pokémon de tipo Bicho a 0. Y además tendremos el doble de polvo estelar por captura y el doble de polvo estelar por eclosión. Hasta ahí bien, pero ahora viene la investigación especial. La investigación especial se va a obtener mediante entrada, es decir, mediante ticket de evento, como ya ocurrió con Rechigia. Vamos a ver qué es lo que trae el evento en sí, ya os explico cómo obtener la entrada y más cositas. El evento en sí empezaría el viernes 20 de marzo, desde las 8 de la mañana, hasta el jueves 26 de mayo a las 10 de la noche. Es decir, tendremos este tiempo para completar, más bien empezar, la investigación especial que obtendremos al comprar la entrada. Si veis, el evento dura muchísimo. Normalmente los eventos de historia de estos de compra duraban unas horas. Lo han puesto varios días, además ponen en una nota, en un intento por hacer que este evento especial esté disponible y pueda jugar a la mayor cantidad posible de entrenadores. Entonces, lo que obtenemos con la entrada son una nueva línea de investigación especial que incluye un encuentro anticipado con Geneser, la primera aparición de este Pokémon singular, bicho a cero. Ojo, anticipado no significa que si no compráis la entrada os quedéis sin este Pokémon. Lo que ocurre es que los que compremos la entrada, lo obtendremos o lo obtendréis antes que los que no. Una insignia llamada un cartucho a investigar, ¿vale? La típica medallita que se te queda en tu perfil. Objetivos de investigación que conducen a encuentros con Pokémon de tipo bicho a cero, como por ejemplo Pinsir, Saithor, Skarmory, Carrablas, Selmen y además otros Pokémon que aparecerán en la historia o que están relacionados con Geneser. ¿Vale? O sea, directamente nos darán recompensas relacionadas con este Pokémon. Objetivo de investigación que conduce a un encuentro con Durant, que suele estar disponible únicamente en el hemisferio oriental. ¿Vale? Por aquí estaréis viendo a este Pokémon, que ha habido alguna vez puntual que se han equivocado y este Pokémon se ha cruzado de parte, pero bueno, normalmente como dicen aquí, solamente está en la parte oriental. Nos van a dar artículos exclusivos para el avatar inspirados en Geneser, como la mochila y la gorra, que la estaréis viendo por aquí. La mochila mola bastante. 5 pases premium, 3 super incubadoras, 3 MTs de cargado, 3 MTs de ataque rápido, 3 inciensos, 3 trozos de estrella, un pococho, 15 canamelos raros y un módulo de cebo glacial para Pokémon tipo hielo. Y por último, encuentros con Saithor, Skarmory, Nincada y Sheldon tras completar las tareas exclusivas de la investigación de campo. O sea, aparte de darnos la investigación especial, tendremos también de campo que darán encuentro con estos Pokémon. Lo que es el pase, trae bastantes cosas y está bastante bien. Además, tenemos mucho tiempo para hacerlos, desde el 20 de marzo hasta el día 26, ¿no? Entonces, detalles de la entrada. Aquí viene lo importante. Para recibir la investigación especial, se llama un cartucho investigar, hay que abrir Pokémon GO durante el evento, ¿vale? Tenemos que comprar la entrada antes, evidentemente, ahora os digo cómo se compra, y abrir durante este tiempo que dure el evento, durante esos 6 días, el juego, ¿vale? Del viernes al 26. Y nos alterará la investigación especial si hemos comprado anteriormente la entrada. La entrada va a costar 7,99 dólares, el valor equivalente a vuestra modera. Imagino que unos 8 o 9 euros al cambio aquí. Y se podrá adquirir en la tienda. La entrada no se puede comprar con Pokémonedas. Esto es muy importante. Al igual que ocurrió ya con el anterior pase de evento que tuvimos con rejillas, va a ser con pago directo. Aunque tengas 4.000 Pokémonedas, hay que pagarlo con dinero. Es así. Las entradas se podrán adquirir desde que se ponga a la venta hasta el jueves 26 de marzo a las 8 de la noche. O sea, hasta prácticamente dos horas antes de que finalice el evento podremos comprar la entrada, ¿vale? Y por último, la entrada para este evento de Historia de Investigación Especial no se reembolsa. Esto es muy importante. Si de paso os arrepentís, no se puede devolver. Y algo muy importante es que desde que se ponga a la venta, que aquí no ponen fecha hasta ese límite de las 8 de la tarde, hora local del 26 de marzo, hay que abrir el juego antes de que el evento finalice, pero nos dará la investigación a pesar de que podremos completarla cuando queramos. Lo importante es que del 20 al 26 recibamos esa investigación, abramos el juego, nos salta la investigación, pero una vez recibida la investigación podremos acabarla cuando queramos. Pues mi recomendación es que la acabéis en los 6 días que dura el evento porque probablemente pongan un spawn y ciertas cosas que nos ayude a hacer esa investigación y quizás luego nos cueste más, ¿vale? Para comprar la entrada simplemente hay que irse a la tienda cuando ya esté disponible, pulsar el botón de comprar y con los métodos que tengamos metidos Pokémon Go, Paypal, tarjeta, etc. pues se le podrá comprar. Repito, no será con poca moneda, sino pago directo. Y por último, la insignia nos la darán antes que el evento especial, o sea, antes del día 20 si compramos la entrada antes de este día. Esto sería todo lo que nos han dicho, que debemos saber la fecha en la que va a estar ya disponible en la tienda el pase de evento. Ahora bien, si esto es todo lo que trae el evento, el ticket, que bueno, a mí personalmente me gustan muchísimo los eventos especiales. Sí, hay que pagarlos, pero oye, esto ya está en cada uno. A mí, por ejemplo, me encantan los eventos especiales, igual no me gasto en otros juegos, cada uno nos gasta el dinero en lo que quiere, además de que contando los artículos que trae, literalmente sale rentable. Pero bueno, esto ya es cuestión de usos de cada uno. Pero yo me vengo a referir con próximos eventos, con este evento, con el Community Day, que todavía no han dicho, por cierto, el ataque exclusivo de Alakazán, aunque puede ser contraataque, que será un ataque rápido. Esto no os preocupéis, porque cuando se confirme yo os traigo vídeo. Vengo a referirme al tema de actualidad. Y es que hace unas horas se ha declarado una pandemia mundial. No estoy alarmando, no estoy asustando para nada. Pero a pesar de que, sí, soy consciente de que cada individuo, cada persona, tiene que ser responsable de sus actos y saber si puede salir a la calle, no puede salir a la calle, para jugar, independientemente de que hay países como Italia, Corea del Sur o Japón, que directamente es que están en cuarentena y no pueden, ¿vale? No pueden, no les permiten salir. Pero creo que, independientemente de la responsabilidad de cada uno, Niantic ha creado un juego en el cual su razón de ser, dicho por ellos mismos, es salir, caminar, sociabilizar y hacer amigos. Esto está muy bien y soy la primera que lo comparte, pero, quizá, dada las circunstancias, Niantic mínimamente debería pronunciarse, ya que lo único que ha hecho hasta ahora es decir, hace unas horas además, que los gimnasios y poque paradas van a dar más regalos. Vamos a ver, yo creo que hay muchas más opciones para facilitar el juego o por lo menos aconsejar o hacer que no se junten demasiado número de jugadores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, los pases ex, que fueran más repartidos, que dieran al menor número de gente, que las raids fueran más fáciles de nivel 4, de nivel 5. No lo sé, lo que yo sé es que ahora mismo hay cierta preocupación en la sociedad, que repito, cada uno es responsable de sí mismo, pero no solamente de sí mismo, yo, mismamente, soy asmática crónica y tengo que tener cierto cuidado. Si voy a jugar el Community Day, por supuesto, higiene, lavarse las manos, intentar tocar lo menos posible superficies donde pueda haber contagio, ojo con los dos besos, en fin, ciertas cosas que creo que mínimamente Niantic tenía que decir en un comunicado. Es decir, tu país puede no estar en cuarentena, tú puedes jugar si quieres exponerte o no, hay gente que, por ejemplo, me ha dicho, Azuka, yo no voy a jugar al Community porque no quiero exponerme, y cada uno es muy respetable de su opinión, pero es que, además de que no quiero exponerme, es que Niantic no ha dicho ni Muu, como si la cosa no fuera por ellos, como si su juego se pudiera jugar en casa tranquilamente, en el sofá, como cualquier otro, y no es así, ¿vale? Y ni ha puesto facilidades, ni siquiera se ha referido al tema. Y no solo me refiero al Community Day, que muchos podéis decirme, bueno, esto yo es que lo juego solo, yo, es verdad que lo juego sola, pero es verdad que me encuentro con muchísimos entrenadores y me saludo con mucha gente, y esto ya puede estar en mí, el llevar cuidado o no. Estoy refiriendo, por ejemplo, a que hay un evento de pago que acaban de anunciar de aquí a una semana, donde te dicen claramente que el dinero no es reembolsable, y yo no sé si de aquí a una semana mi país va a estar en cuarentena. ¿Es mi responsabilidad gastarme dinero y saber que lo puedo perder? Sí. Es responsabilidad también de la empresa tener en cuenta la situación, actuar, aconsejar, intentar poner facilidades y, oye, pensar un poco en que de aquí a una semana la cosa puede cambiar, y no solamente en esto, también. Sé que hay muchas veces que me vais a decir, Asuka, vamos a quejarnos, no vamos a comprar el pase en modo de huelga, yo quiero esperar y ver qué pasa, quiero ver si mi Antic reacciona, quiero ver de aquí a unos días también cómo avanza el tema, ojalá de aquí a unos días esto esté más controlado, y en los países que ahora mismo podemos salir a jugar, repito, teniendo antes prioridad con juego, la salud, y llevando ciertas normas que ni Antic mismo debía haber dicho, quiero ver qué ocurre, ojalá todo quede en un susto y podamos salir a jugar y teniendo eso en cuenta pues podamos hacer un evento sin problema, pero si la cosa empeora, ya os diré qué hago y sobre todo a ver qué hace ni Antic, pero creo que debería ser más transparente y tener en cuenta las situaciones, no ya digo por uno mismo, sino porque hay personas en riesgo que están a tu alrededor y que a pesar de que es tu responsabilidad, tú como empresa deberías mínimamente aconsejar o decir algo y no solamente mirar por ciertas cosas. Es mi opinión y veo que también muy poca gente sobre todo de alto rango se moja con el tema, ojalá más gente hablara de esto, pero bueno, yo con esto me despido, sí que espero vuestros comentarios y nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoia del Gamer. Un saludo.